Bueno, nuevo vídeo, hoy toca Moraz con el patrón 970 Muchos diréis, ¿qué pasa aquí? Pues señores, allí tuvimos la reacción de Skinny Flex Que a muchos de vosotros literalmente os flipó Vale, a mí también me flipó, eso ya os lo digo por adelantado Pero literalmente la reacción esa fue 400 comentarios de Reacciona al patrón 970, como lo queráis llamar Pues, jeje, dos por uno Tenemos el patrón, que también lo queríais un montón Y luego el putísimo Moraz que se junta aquí En la canción de Caso a Mamá Remix What? Literalmente me estaba pegando la ducha diaria Chavales, no hay que ser otaku Y realmente, más en la notificación digo ¿Qué cojones? Y muchos de vosotros ya me estáis petando Instagram a fuego Así que nada, espero que os mola un montón el videito Ya sabéis, si no me sigues en Instagram sígueme Porque luego al final del videito os voy a pegar un saludo A cada uno que me siguió ayer Y nada chavales, me callo cuatro meses de verdad Y dentro vídeo, ahora mismo Go! Buf, este beat va a ser terrible Este beat va a ser terrible Vale Por cierto, solo os voy a pedir una cosa ¿Vale? Si os mola la narración Un like en el videito si aún no lo habéis dado Yo sé que mis MDLR estáis ahí activos ¡Esto se enfoca! Yo sé que mis MDLR está siempre ahí activos Chavales, pero la cosa es la siguiente Compartéis el vídeo a muerte, ¿vale? Es lo único que os pido, chavales Si os mola el videito Que lo compartáis, ¿vale? ¡Vámonos! Vale Algo normal Esto creo que he visto una foto en Instagram, ¿vale? Del patrón, ¿vale? Esto he visto una foto en Instagram del patrón Que la reposteo morad Vamos allá Le cuesta entrar, ¿no? Está ahí un poquito ¿Vale? Ajá Y por no hacer casa mamá Otra vez sentada en la silla de juicio Y quieren que diga que soy culpable Y no Y eso les saca de quicio Porque los forestos no encontraron nada Y las cámaras no me han cogido Porque iba con la cara tapada Porque iba con la cara tapada Y por no hacer casa mamá Otra vez sentada en la silla de juicio Y quieren que diga que soy culpable Y no Y eso les saca de quicio Porque los forestos no encontraron nada Y las cámaras no me han cogido Porque iba con la cara tapada Porque iba con la cara tapada Wow, ya este tema no lo he escuchado Ahora, nada más que termine este videíto Escucho la canción que no sea el remix Atención que entra morad ya En el minuto uno La cara tapada La cara tapada La cara tapada La mente estresa No me esperaba Lo que pasaba Inventa No Oh No lloro por puta Por mi zona No te maten ¿Eh? ¿Cómo? Bah, es que este videíto es súper complicado O sea, de manejarlo Este videíto es súper complicado Y lo están haciendo genial De verdad Lo están haciendo genial Por cierto Morada ha metido una pequeña pista ¿No? Ahí por Instagram Y me dijo básicamente que Prontito tendremos algo Jeje A esperarlo mi gente Apresurao Cada tapa Y siguen sentao No son parados Se la juegan como los daos Y por no hacer casa mamá Acabe sentao en el juicio La verdad que saqué el beneficio Me está pala robando edificio Y por no hacer casa mamá Acabé cortando un tana Toma 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 Vale Esto siempre pasa una cosa muy curiosa ¿Vale? Yo como no he escuchado la canción original No sé si ha metido algo nuevo Entonces luego ya cuando escuche la original Voy a flipar Pero obviamente no va a ser dentro del vídeo Pero bueno Os lo pondré por un comentario Lo que sea Vamos a ver Vale Toma Toma A ver A mí personalmente De lo que tengo de este hombre De referencia Es Buenardo Reaccionalo Me habéis pedido en serio No lo digo fuera de coña Eh 40 50 50 mensajes De El patrón Cada vez que sacamos un nuevo tema Porque me lo lleváis diciendo bastante tiempo Sé que hay veces que digo Me cago en todo lo cagable ¿Por qué me lo piden tanto? No sé cuánto Pero realmente es que lo pedís Porque tenéis ganas Así que Si este vídeo Tiene Suena muy típico Pero es que realmente Quiero ver si tenéis la potencia ahí Si este vídeo tiene literalmente 500 likes Os voy a dar fácil 3 días ¿Vale? 500 likes en 3 días Chavales Si lo apoyáis ahí a fuego Y lo compartís Yo pego una pedazo de reacción completa Al patrón Como llevamos haciendo los días pasados ¿Vale? Llevamos reacción completa A Nixie Que os ha encantado Y la de Skinny Flee Estáis un poquito más paradita Pero yo sé que le podéis dar caña Así que Id a verlo ¿Vale? Que siempre os sale por aquí Por el lateral del vídeo Continuemos Toma Me encanta Porque aquí le sigue Todo el rollo Moraz ¿Vale? Atención Toma Toma A ver Es verdad Que la parte de Moraz Como es introductoria Un poquito más Al principio del tema Siempre se te queda un poquito más Quieras o no Pero este tío Creo que va a tener mucho flow Si lo reacciono ¿Vale? O sea Creo que este hombre Va a pegarla en España fuerte Porque me gusta el rollo que tiene Es medio drill Medio no ¿Sabes? Porque el drill es como una cosa más fuerte Más Pum Esto es como que tiene un poquito así De melodía ¿No? Vamos a llamarlo Guay De la RU Últimamente salen todos los sitios ¿Vale? También me pedís muchas raciones de él Que bueno Ya alguna tenéis en el canal Ese hombre sale en los videoclips De quisqueo Sale aquí Este hombre está en todos lados De verdad Toma 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 No Pau 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 Ya Tiene un estilo muy diferente Incluso os diría Un estilo de drill Pero de otro sitio No español ¿Sabes? O sea Noto que esta parte de aquí Del final Este final Me recuerda un montón Al drill Como era El drill estadounidense ¿Vale? Drill tipo Londres Que hemos visto bastante por aquí Por Twitch Si no me sigue Te recomiendo que me sigas Porque Vemos de todo tipo de vídeos Realmente Me recuerda a ese tipo de drill O sea Un drill muy diferente Es que mete Mete mucho flow La vocecita esa Que guapa tío Yo Uf Da miedito Wow Y bueno chavales Espero que como no Os haya encantado el videito Yo espero que como no Le deis un pedazo de like Una pedazo de suscripción al canal Un saludito a toda mi gente Que vaya seguido por Instagram Que voy a ello Y nada chavales Que comience la fiesta De los saludos Un saludito a Campo Fabián Un saludito a Iván Rodríguez Un saludito a José Un saludito a Toquero JR Un saludito a Lemaitris Official Music A María A Bas Lancer A Chico París A Ignacio Music A SSJ Darwin Buen nombre Un saludito a Jatin Un saludito a Alvarito A Iker Ruiz A A I V B J R 11 Vamos A Carlos Garrido A Salín A Navarro Prip A Iker Rodríguez A José Y bueno Tengo que grabar un montón de cosas Y gracias a Jay Cortés Por darme me gusta en comentarios Que empiece la fiesta Bueno chavales Espero que como no os haya encantado el videito Me despido aquí Nos vemos en próximos Este jueves y este viernes Full reacciones Y viene la alfa del Call of Duty No os la puedo retransmitir Pero La estaré jugando A ver si me encontráis por ahí Chao 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 Chao